Lo tengo justamente en línea al doctor Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista, con quien quiero hablar de todos estos temas. Lonigro, buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo le va? Bueno, tenía un montón de preguntas para hacerle, pero ahora se me han sumado otras. En periodismo siempre tiene más vigencia lo último. Así que voy a comenzar por esto de ayer, lo que dijo el presidente cuando habló del plebiscito. ¿Qué diferencia hay entre una consulta popular, un referéndum, un plebiscito? ¿Está encuadrado en la Constitución todo esto? Sí, diferencias entre ellos no hay. Es todo lo mismo. Referéndum, plebiscito. Tanto el referéndum como el plebiscito son consultas populares. Los términos tienen distinto origen, tienen el latín, qué sé yo. Plebiscito significa lo que la plebe decide, plebiscitum, viene de aquella época. Referéndum tiene que ver con el refrendo del pueblo, en todo caso a una decisión que pretende tomar la autoridad. Pero son consultas populares. Están contempladas en la Constitución desde la reforma de 1994, sin perjuicio de que antes estuvieran contempladas expresamente. Alfonsoín, por ejemplo, había convocado a una consulta popular en el año 85, se acuerdan por el tema del Beagle, y en aquel momento no estaba contemplada en la Constitución, pero nadie cuestionaba que el representante del pueblo, el principal representante del pueblo, le consultara al representado acerca de una decisión tan compleja o delicada, y sobre la que había tanta controversia. Así que, y de hecho fue el último, o la última consulta popular a la que se convocó a nivel nacional, porque desde que está regulada en la Constitución, desde el año 94, nunca se reutilizó. Así que bueno, hoy en día la tenemos allí, prevista, en dos variantes, consulta popular vinculante o consulta popular no vinculante. ¿Cuándo es vinculante? La consulta popular vinculante significa que es obligatoria. Esto quiere decir que la decisión de la gente, el sí o el no de la gente, obliga a la autoridad a respetar esa decisión, y además vinculante también quiere decir que la gente que es convocada a la consulta popular está obligada a ir a votar, a pronunciarse. ¿Quién puede convocar a consulta popular vinculante? El Congreso, únicamente el Congreso, a través de una ley, y siempre, por supuesto, respecto de los temas de su competencia, es decir, de aquellas cuestiones que la Constitución Nacional le asigna. La consulta popular no vinculante, que es aquella en la que la gente no está obligada a votar, y la decisión de la gente no genera obligación de las autoridades de cumplir, en todo caso, en una no vinculante, si la gente dice que sí a la consulta, el Congreso está obligado a darle tratamiento a ese proyecto que se ha sometido a su consideración, a darle tratamiento en la primera sesión que exista después de la consulta. Ese es el efecto jurídico del sí en una consulta popular no vinculante. Así que, bueno, ¿y quién puede convocar a la no vinculante? El Congreso también, o el Presidente, pero siempre dentro de sus respectivas competencias. Por eso es lo que le está planteando mi ley, el que quiere convocar a una consulta popular respecto del decreto del DNU, si es que le llega a ser rechazado por el Congreso, es inviable, porque él no puede convocar a una no vinculante desde ya, pero no sobre temas del Congreso, sino sobre temas propios. Entonces, todo lo que está contenido en el DNU, justamente porque está contenido en el DNU, son temas del Congreso. Por lo tanto, él no puede convocar a consulta popular no vinculante sobre temas que no son de su competencia. Con lo cual, lo de ayer sería, como dicen los franceses, una butada. Yo no sé, o es, a ver, es desconocimiento a un alumno que me contesta, si yo a un alumno le pregunto esto en la clase, en un examen... Lo he perdido, doctor. Hola, hola, ¿me escuchás? Ahí, ahí, se me había perdido el retorno. Usted decía un desconocimiento y ahí me quedé. Yo decía que si a un alumno, en un examen, le pregunto si el presidente puede convocar a consulta popular sobre un tema del Congreso, y me decía que sí, la respuesta está mal. Claro. Entonces, lo de mi ley es o un desafío, o una estrategia política, o tal vez, o tal vez, mi ley tenga en la cabeza la idea de convocar a consulta popular no vinculante a través de un decreto de necesidad y urgencia. Porque, a ver, vamos a entender esto. ¿Puede el presidente convocar a consulta no vinculante? Sí. ¿Sobre temas de su competencia? Sí. Si él convoca a consulta, ¿qué dicta para convocar a consulta? Así, ¿cómo convoca a consulta no vinculante de un tema de su competencia? A través de un decreto, pero es un decreto común y corriente. En cambio, si él quiere ejercer una atribución del Congreso, que es convocar a consulta popular no vinculante sobre temas que no son de su competencia, ahí necesita apelar a uno de esos decretos que usa cuando quiere ejercer atribuciones del Congreso. Es decir, a un DNU. Entonces, ¿él podría dictar un DNU convocando esa consulta? Sí, podría, pero es totalmente, absolutamente inconstitucional. Entonces, ante cualquier acción judicial que se inicie, se lo frena con una medida cautelar. O sea que, él, por más que quiera, a la gente no le puede consultar. Además, tengamos en cuenta que ahí se pone muy en evidencia esto de que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Si los representantes del pueblo le dicen que no algo, como es el rechazo de un DNU, él no puede salir después a preguntarle a la gente, porque el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Y la consulta popular, si bien no es un sistema excepcional, no puede ser entendido como una especie de alternativa B a un rechazo de la gente en el Congreso. Claro, porque es como reemplazar la democracia indirecta por una manera directa. Claro, que es que el Congreso es la gente. Es la gente a través de sus representantes. Claro, claro. No existe la consulta popular, pero que sea la revancha a uno de los representantes del pueblo parece una burla. Bueno, usted me da pie entonces para hablar de los DNU y de todo lo que está sucediendo en la justicia. Todos estos, me refiero al decreto 70, el megadecreto, están cayendo todas las denuncias en el mismo juez que ha traído todas las causas. ¿Esto es así? ¿Es normal? ¿Esto es lo que ocurre siempre, doctor? Si una causa colectiva cae en el juzgado de un juez, cualquier otra causa con el mismo objeto y la misma legitimación, o sea, también colectivas, van a terminar en el mismo juez. Porque si no es un escándalo jurídico que distintas causas generales, con un objeto general como es atacar la totalidad de un EBU, caiga en distintos juzgados, sería como anárquico. Entonces es lógico que todas vayan a parar al mismo. Salvo que se trate de un reclamo que hace un particular sobre un tema puntual del decreto. Por ejemplo, no sé, un equipo de fútbol por el tema de las sociedades anónimas, ¿la CGT por un tema laboral, por ejemplo? Por un tema laboral. Bueno, lo que pasa es que la CGT, sí, está bien. Si la CGT lo hiciera por un tema laboral, estaría atacando específicamente una cuestión del decreto. Entonces me da la sensación que ahí no tiene por qué seguir el mismo carril que los que apuntan a invalidar globalmente el DNU. Pero sí, me parece lógico que todas caigan en el juzgado de Furnari, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tiempos que tiene el juez? Estas son acciones de amparo. Quiere decir que las acciones de amparo tienen plazos breves. Por ejemplo, se inicia... Y aparte son planteos que llevan medidas cautelares, seguramente. Seguramente va a haber un pedido de una cautelar. Y entonces estamos hablando de medidas cautelares contra el Estado. O sea que, en definitiva, si ahora se presentó la acción, el juez le tendrá que dar traslado al Estado Nacional para que conteste en un plazo que los jueces habitualmente en los amparos colocan entre tres y cinco días. Por hoy pueden ser siete, es decir, yo, por eso lo decide el juez. Entonces el Estado hace como si fuera la contestación del amparo, el informe que prevé la ley que tiene que hacer. Y después el juez ya tiene la posibilidad de resolver... Todo se hace... Los amparos se deberían resolver en plazos muy breves. Por supuesto que entramos en feria, ¿no? Y porque nos quedan... Hoy es 27, 27, 28, 29. Quedan tres días hábiles. Si no se habilita la feria... Si no se habilita la feria para el tratamiento de esto, que seguramente los abogados lo habrán pedido, esto pasa a febrero directamente. Mientras tanto, obviamente, el DNU tiene vigencia, mientras tanto. El DNU va a tener vigencia a partir del 29. Sí. Y si el juez antes de la feria dicta una medida cautelar, el DNU deja de tener vigencia. Que puede pasar eso, ¿eh? Que el juez, el último día, el último día meta una cautelar y que el gobierno no tenga ni la posibilidad de apelarla. Porque los plazos pasan a febrero. Y mientras no se la apele, la cautelar sigue vigente. O sea, que a lo mejor en una de ellas nos frenan el decreto y que no rigen todo enero. Eso podría pasar. ¿Cómo son los pasos en las instancias siguientes? Eso es apelable, obviamente. Sí, sí, es apelable, claro. Es una medida cautelar, es apelable. Cuando se apela a una medida cautelar contra el Estado, la medida que se ataca se suspende. Porque va con efecto suspensivo. Entonces se suspende el decreto, la vigencia del decreto. ¿En toda su extensión o parcialmente, doctor? No, no, no. Todo. Se suspende todo. Todo. Sí, sí, sí. Se suspende todo. Hemos visto también, ayer un gremio, ATE, le ha hecho una denuncia penal a todos los firmantes del decreto. Traición a la patria, bueno, cosas que van por ese lado. ¿Qué es esto? ¿Una apretada? ¿O es efectivamente algo que, como para condicionar, digo, o es algo que puede llegar a avanzar por separado? Sí, avanza por separado, pero sin ninguna perspectiva de éxito. Todas esas denuncias penales son fuegos de artificio. No hay incumplimiento de los deberes de funcionario público para un presidente que, en realidad, está apelando a una medida que está prevista en la Constitución, más allá de que por ahí se pueda pensar que no hay circunstancias excepcionales, pero él cree que sí. Y puede entender, con justa razón y justicia, que sí. O luego la justicia le dirá por ahí que no. No, pero no hay de ninguna manera la comisión de un delito en este caso, y mucho menos ese delirio que yo escuchaba de traición a la patria. Porque, en realidad, la acusación no es por el delito de traición a la patria, sino por el delito del artículo 29 de la Constitución que prevé, que castiga a aquel que delega facultades extraordinarias al presidente. Es un delito que únicamente pueden cometer los legisladores. O sea, que si se inicia una denuncia penal contra el presidente por ese delito, no hay posibilidad que el presidente cometa el delito previsto en el artículo 29, porque es conceder facultades extraordinarias del Congreso al presidente. Y ese artículo 29, según la misma Constitución, tiene la pena de los traidores a la patria, que es otro delito. Por eso es que le dicen que lo acusaron de traición a la patria. No, eso no es así. Y además, nada que ver el delito de traición a la patria con esto. Absolutamente nada que ver. Vuelvo al tema anterior del fuero contencioso administrativo sobre si hay cautelar, no hay cautelar, si hay que ir a febrero, si antes se puede frenar todo. ¿Cuándo llegaría a la corte todo esto? Sí, la corte podría llegar antes de lo previsto, porque habitualmente a la corte se llega por apelación, hay que pasar por los juzgados por la justicia inferior, primera instancia Cámara, pero en este caso como es un tema en el que puede haber lo que se llama gravedad institucional y creo que la hay, entonces sacar una sentencia de primera instancia podría ser apelada directamente ante la corte, es lo que se denomina el persaltum. Entonces, si un juez en febrero, supongamos, ya se pronuncia sobre la inconstitucionalidad o sobre la validez constitucional, cualquiera de las dos partes puede saltar directo a la corte y dar la intervención más rápido de lo previsto. ¿Y en la feria no se puede constituir la corte? Para que la justicia funcione durante la feria es necesario que haya que haya habilitación de feria expresamente para una causa. La habilitación de la feria no es para todo, es para una causa determinada. Entonces, Creo que está por ahí lo amerita, ¿no? Sí, pero el que debe habilitar la feria es el juez de primera instancia, probablemente para dictar para analizar y dictar sentencias. Entonces, la corte no tiene sentido que habilite feria porque por más que se habilite la feria para la corte, esto a la corte en enero no llega. Entonces, es por eso que la corte no va a habilitar la feria para esta. Bueno, realmente le agradezco muchísimo porque nos ha sacado un montón de dudas, pero estamos viviendo así en un momento crucial. por último, doctor, su opinión sobre el decreto. Yo hablo no del contenido sino de la validez constitucional del decreto. Bueno, es lo que le pregunto, sí. Si yo tengo que hablar del contenido debo decir que en la mayoría, no en todo, pero en la mayoría de los temas yo coincido con lo que se propone a través de ese decreto. pero si la pregunta es si ese decreto es constitucionalmente válido, lo primero que me tengo que preguntar es si el decreto cumple con los requisitos que un presidente necesita para poder ejercer atribuciones del Congreso a través del DNU. Y lo que veo es que lo que por ahí falla en este decreto es la existencia de uno de los requisitos que es circunstancias excepcionales. En la mayoría de los temas abordados en este decreto yo no veo que existan circunstancias excepcionales. Pueden existirlas en todas las cuestiones que tienen que ver con la desregulación de la economía, ley de góndolas, ley de compra nacional, precios, ley de abastecimiento, todo lo que tiene que ver con la desregulación de la economía, pongamos, vamos a darle el ok a que pueda haber circunstancias excepcionales. Alquileres, supongamos, pero en todo lo demás, código aduanero, reforma laboral, me da la sensación que en todos esos temas de clubes de fútbol, no sé, creo que ahí no hay circunstancias excepcionales. Y por lo tanto podría decirle, para mí es inconstitucional en algunos temas y es válidamente constitucional y válidamente constitucional en otros. Dar una respuesta global creo que yo creo que no corresponde. Gracias por la charla, le deseo un feliz año, bueno, no deseo porque la verdad que 2024 va a ser muy duro para todos los argentinos. Le mando un gran abrazo y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias igualmente. Lo mismo, hoy estamos con Félix Lonigro, abogado constitucionalista, lo hemos exprimido en todos estos temas sobre los cuales uno no es demasiado hábil, no conoce, pero el decreto 70, las denuncias penales y ahora la cuestión del plebiscito, que sí, que no, vinculante, no vinculante, bueno, ahí nos ha explicado muy bien Félix Lonigro de qué se trata. Gracias.